Especies marinas únicas en el planeta y otras nunca antes vistas en el mar del Perú fueron captadas por el lente de un biólogo marino que registra nuestra rica y variada flora y fauna submarina. Allí está la estrella canasta o la medusa de aguas frías que nunca antes se vieron en nuestro mar. Y estos son el dragoncito azul y la babosa sechurana, a quienes nadie ha visto jamás, son únicos en el planeta. Son especies que Yuri Hooker ha capturado con su lente desde hace más de 25 años y que hoy muestra la exposición fotográfica y documental Misterios de las Profundidades. Tengo registradas prácticamente todas las especies que he visto o encontrado en mi vida, las tengo registradas en fotografía y también esta fotografía ha servido para ilustrar libros, publicaciones científicas, he descubierto un montón de especies nuevas para la ciencia, especies que no están registradas para el Perú, existieron en otros países pero que han sido integradas aquí al Perú. Y ya en los últimos años, especialmente en esta última década, lo que se está viendo es un deterioro realmente importante del mar. Esta atracción por descubrir luego se empieza a transformar en una preocupación por conservar. Estas fotografías no han sido hechas con fines artísticos, sino es parte de los estudios que hacemos del registro de especies bajo el agua. Sin embargo, por la gran belleza de los organismos, del ambiente marino, terminan siendo obras también artísticas. Y esta exposición es un esfuerzo más para lograr crear conciencia y atraer las miradas a la necesidad de conservar la biodiversidad que está debajo del mar.